Los avances técnicos de los últimos años no se han detenido en el campo de la astronomía. Gigantescos descubrimientos, como la primera foto de un agujero negro, muestran que todavía existen numerosos objetos y fenómenos inexplorados en nuestro universo. Según las extrapolaciones de los astrofísicos, probablemente hay hasta 100.000 millones de galaxias en el espacio y una cantidad igualmente grande de planetas solo en la Vía Láctea, de cuya existencia aún no hemos aprendido. La sección del universo que los humanos pueden ver se asemeja a una pequeña pieza de rompecabezas que los investigadores han ensamblado durante siglos, pieza por pieza. Ni siquiera el sistema solar que conocemos ha sido completamente explorado. Como puede verse en el descubrimiento del posible planeta enano Farout, hace solo dos años, o en la discusión sobre un gas en la atmósfera de Venus que podría indicar vida, durante varios años. Los investigadores también han especulado sobre la posibilidad de otro planeta en nuestro sistema solar. Desde que se revocó el estatus planetario de Plutón, se han contado ocho entre ellos. Los resultados de las investigaciones más recientes de California permiten que los entusiastas de la astronomía escuchen con atención nuevamente. En realidad hay una prueba matemática para el noveno planeta de nuestro sistema solar. Si te gustan nuestros videos, no dudes en apoyarnos con un pulgar arriba, suscríbete a Simply Space y emocionate con los videos que vendrán en el futuro. En la historia de la astronomía, se ha predicho un planeta una vez antes de que finalmente se haya probado mediante la observación con un telescopio. Esto incluye al gigante de gas azul Neptuno, cuya posición fue predicha por cálculos matemáticos en septiembre de 1846 por el francés Orvain Leverrier, basándose en perturbaciones orbitales observadas con urano. Ya cientos de años antes de que el planeta fuera observado, entre otros, por Galilei, pero no reconocido y confundido por una estrella, por lo que volvió a caer en el olvido. Solo mediante una carta de Leverrier al astrónomo alemán Johann Gottfried Galley, este último buscó el objeto predicho y pudo confirmar los cálculos de Leverrier. La existencia de Neptuno estaba en tela seca. En los tiempos modernos también se ha especulado desde hace algún tiempo que podría haber un noveno planeta desconocido en nuestro sistema solar, que ha sido bautizado con el título de investigación, Planeta X. Antes del descubrimiento de Plutón, ya existían en el siglo XIX las primeras especulaciones de que un objeto debía existir más allá de Neptuno. Mientras tanto, incluso se habló de otros tres planetas. Durante mucho tiempo, estas opiniones quedaron sin pruebas. Los dos científicos Konstantin J. Batijin y Michael E. Brown, de la Universidad Técnica de California, una de las mejores universidades en el campo de la ingeniería y las ciencias naturales, finalmente han presentado evidencia matemática de que dicho noveno planeta debe existir. ¿De qué se trata el planeta X? El planeta X es un planeta hipotético que orbita muy por detrás del planeta enano Plutón, razón por la cual solía llamarse Transplutón. Los dos investigadores asumen que el objeto debe tener una masa de 10 tierras y una órbita extremadamente larga alrededor del Sol. Mientras que nuestra Tierra orbita alrededor del Sol en 365 días, el planeta X necesitaría al menos 10.000 y en casos extremos hasta 20.000 años terrestres para una órbita alrededor de la estrella central. A modo de comparación, el planeta Neptuno, que es el más alejado del Sol, tarda unos 165 años terrestres en completar una órbita, mientras que Mercurio, por ejemplo, lo hace en un maratón de 88 días. Los dos astrofísicos de California se pusieron en camino para probar esta hipótesis a través del trabajo con colegas que declararon por primera vez plausible la idea de un objeto planetario más allá de Neptuno. Irónicamente, por su propia admisión, los investigadores trabajaron inicialmente en un modelo que pretendía refutar, no probar, la existencia del planeta X. Al final, los cálculos favorecieron la idea de un objeto planetario más allá de Neptuno. Al final, sin embargo, los cálculos no hablaban más que de un objeto de este tamaño, que es capaz de torcer la órbita de dichos objetos en 90 grados completos y así proporcionar su forma inusual. En un artículo del 20 de enero de 2016, en el influyente Astronomical Journal, Brown y Battegin plantearon por primera vez la hipótesis de que el planeta X debe haber entrado en la región del cinturón de Kuiper hace unos 3 millones de años y que esto podría haber sido causado por la gravedad del gigante gaseoso Júpiter, el noveno planeta en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es una región en forma de anillo fuera de las órbitas de Neptuno que se ubica entre 39 y 48 veces la distancia a la Tierra. Esto significa la distancia promedio entre el Sol y la Tierra, que es de aproximadamente 149 billones, 597 millones, 870 mil 700 metros. El objeto más conocido del cinturón de Kuiper que se encuentra en el borde exterior de nuestro sistema solar es Plutón. La región helada y oscura es conocida por una variedad de objetos astronómicos interesantes. Por ejemplo, se sabe que numerosos cometas se originan en el cinturón de Kuiper. Sin embargo, debido a la gran distancia a la Tierra y al reflejo muy débil de la luz solar, los objetos de esta región del universo son difíciles de observar. Esta es también la razón por la que el planeta X hasta ahora ha permanecido oculto al ojo humano. Los descubrimientos recientes del cinturón de Kuiper incluyen una serie de planetas enanos similares en tamaño a Plutón, lo que finalmente le costó el estatus planetario en la infame Conferencia de la Unión Astronómica Internacional. Entonces, ¿cómo se puede explicar la existencia del planeta X? Además, se debe recordar nuevamente la historia de Neptuno. Esto fue predicho, sin embargo, finalmente por perturbaciones de la órbita y descubierto. Pero también el propio Neptuno se ve afectado por distorsiones de su órbita, que no pueden ser explicadas por Plutón solamente. Después de todo, el planeta enano tiene una masa demasiado pequeña para afectar de manera demostrable a la órbita de Neptuno en esta escala. Pero Neptuno no es el único planeta afectado por estas perturbaciones. Más allá de Plutón, una variedad de objetos también orbitan alrededor del Sol, con órbitas muy inusuales que deben explicarse por la gravedad de otro objeto aún desconocido. Aquí es donde entra el planeta X. Su tamaño y masa hipotéticos proporcionan una explicación plausible de las discrepancias en el cinturón de Kuiper y más allá. Se cree que el nuevo planeta explica las órbitas de varios objetos más pequeños. Las órbitas de esos objetos tienden a formar aglomeraciones o agrupaciones. Estos solo pueden explicarse por la gravedad de un objeto más grande. Estos incluyen objetos como Zetna, que tienen órbitas muy elípticas. Los cálculos de Brown y Batijin sugieren que el planeta X es un gigante de hielo con una supuesta temperatura superficial de menos 226 grados centígrados. También debería tener una órbita en forma de un semieje mayor. En busca de la primera foto La evidencia del planeta X todavía se basa en cálculos de modelos matemáticos, que casi con certeza son correctos, pero aún no nos dan una idea concreta de la aparición del hermano mayor desconocido. Sin embargo, se espera que esto cambie pronto. El equipo de investigación ya ha anunciado que las posibilidades técnicas ahora son suficientes en la medida en que los mejores telescopios del mundo podrán detectar el noveno y tomar una primera foto. Por ejemplo, TESS. El telescopio desarrollado por la NASA para exoplanetas es capaz de hacer esto. Para este propósito, se utilizará una nueva técnica conocida como apilamiento por turnos. En el apilamiento por turnos, primero se definen las posibles órbitas que puede tomar un objeto. En el siguiente paso, un telescopio espacial observa un punto específico en el cielo durante un periodo de varias semanas y lo compara con la luz dispersa de varios objetos. Para hacer esto, se toman cientos de imágenes de la sección del cielo y luego se apilan, lo que permite calcular la cantidad de luz del objeto potencial. El problema de los objetos desconocidos es que reflejan solo débilmente la luz del Sol y, por lo tanto, son extremadamente difíciles de identificar mediante la observación pura. En el curso posterior, la posible trayectoria del objeto se verifica mediante observaciones adicionales. El método ha demostrado ser extremadamente útil en la investigación astronómica para detectar objetos en la esfera de influencia de Neptuno. En un artículo reciente de Greg Laughlin y Malena Rice de la Universidad de Yale, se utilizaron imágenes del telescopio de exoplanetas TESS de la NASA para capturar señales de varios objetos transneptunianos. Ahora, el mundo de la investigación espera finalmente obtener una instantánea del hermano de la Tierra, aún invisible. Aunque no hay unanimidad en el mundo de la investigación y hay críticos de la noción de Planeta X, Brown y Batigin están seguros de que debe existir. El propio Batigin estima la probabilidad de existencia incluso en un 99.9%. Ahora, depende de los astrónomos tomar la primera foto y atribuirse el mérito. También está pendiente un nombre para el nuevo planeta. Es una buena tradición nombrar planetas anteriores en honor a dioses de la mitología romana. Pero no importa cómo se llame al final, la caza ya ha comenzado. La búsqueda astronómica del Planeta X avanza y con ella, las discusiones sobre cómo se vería y qué propiedades podría tener. Estamos particularmente interesados en la opinión de nuestros espectadores. ¿Qué piensas del Planeta X? ¿Encuentras plausible la evidencia presentada? ¿O lo dudas? ¿Cómo crees que podría verse el Planeta X? ¿Y crees que hay otros planetas sin descubrir en nuestro sistema solar, además de éste, que han permanecido ocultos hasta ahora? No dudes en escribirnos en los comentarios.